Un joven empleado de un hotel de Tamaulipas, México en su turno de madrugada registra algo bastante aterrador, esto fue lo que le sucedió. Un joven empleado de un hotel de Tamaulipas El empleado de una ferretería comienza a registrar en tiempo real los extraños sucesos que ocurren en el lugar de trabajo, al grado que incluso grava lente que los está provocando. Este es el documento. Un joven empleado de un hotel de Tamaulipas Porque mira, pero es que mira, se caieron esas madres y luego empezaba de todos lados, de todos lados se empezó a caer este pedo, de todos lados, si te fijas, se empezó a caer este desmadre. No sé qué chingos está pasando, pero no sé ni qué pedo. Porque mira, ya no sé qué hacer, si mandas ahora sí al padre o a ver qué pasa. Ah, maldita sea. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Vas a Barrero? ¿Qué chingados fantasmas? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime, ¿qué chingados vas a hacer? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Hijo de puta madre! Me cayó el pinche celular, vale verga. ¿Dónde se amadrió? ¿Se abrió la pinche puerta del baño? ¡Mini verga, güey! No hay nada. Eso fue lo que más me sacó de onda, güey, porque... No sé qué chingados es. ¿Qué mandas o qué? ¡Vete a la verga! ¡No, vete a la verga! ¡Ya chingas tu madre, puto fantasma de mierda! ¡Vete a la verga, güey! Ochalén. Una madre le esta arravando a su pequeño hijo se da cuenta que algo aterrador está justo junto a él. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! En un festejo de madrugada en un bar, una persona graba el impresionante fantasma del lugar que se encuentra en medio de toda la gente. El documento es impactante. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!